Con la participación de 30 criadores de ganado de 8 estados de la república que expusieron más de 500 cabezas de ganado bovino de distintas razas como cebú, suizo, europeo, suizo, americano, charolais, cimental, beef master, angus, limousine, así como ganado ovino y caprino, la expo ganadera Michoacán 2015 fue un rotundo éxito. Participaron cerca de 30 criadores de ganado de 8 estados de la república, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, San Luis, Guanajuato, Tabasco y Michoacán. Y en cuanto a la venta de cementales, el promedio fue de 37 mil pesos, hubo mucha aceptación de los ganaderos. Con aportaciones bipartitas del gobierno estatal y los propios ganaderos, reunieron casi 40 millones de pesos para el apoyo de ganaderos de una gran cantidad de municipios, principalmente de la tierra caliente del estado. En el tema de ganado europeo, los beneficiados fueron cerca de 230 productores de 95 municipios de todo el estado, se vendieron 230 cementales. En el tema de ganado brama, gir, indobrasil, nelor y bucerá, hubo 18 ganaderías y hubo cerca de 275 ejemplares. En este tema se beneficiaron más de 169 productores de bovinos, ovinos y caprinos, se atendieron 45 municipios. En el marco de la Expoferia Ganadera Michoacán 2015, se otorgaron apoyos a ganaderos michoacanos para la adquisición de 362 cementales bovinos, lo que permitirá el mejoramiento genético de los actos ganaderos de los beneficiarios. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.